No te lo atacan tan bien con... Vámonos! Vámonos! Jajaja, chiquito! Mira, lo soltó otra vez! Bueno, este canario que es soltador! Ándale, hijo de la chingada! Están dando un montón a eso! Si, hombre! Están dando un montón a eso! Este niño no lo han dado! No, pues... Lo que pasa es que yo vengo batallando con este! Vámonos! Vámonos! ¡Triple, triple! Vámonos! ¡Triple, triple! ¡Ay! ¡Ay! Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Charlie! ¡Ah, se te soltó tuyo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Se me soltó el mío! ¡Hijuela! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Qué bárbaro! Agua, aguace el triplete! ¡Guace el triplete! ¡Deme chance nomás! ¡Deme chance nomás! Se me soltó el mío, fíjate! Venían peleando los dos! ¡Uh! Ahí están los parientes, amigos! ¡Qué bárbaro! No sé, yo no la he agarrado Ustedes la traen ahí ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver, Lupe! ¡Puéntalo! ¡Bueno, ya!